Música ¡Hola gente! ¿Cómo se encuentran? ¡CAMPEONATOS! 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 ¡TODO! ¡CAMPEONATOS! 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 Llegué a fantasear con una alianza Con Stardom para poder ir A las mejores niponas Compitiendo por esta presea ¿Y quién sabe? ¿Se vale a soñar, no creo? 4.7 Campeonato Mundial de Peso Completo Versión Consejo Mundial de Lucha Libre Este título se sostiene Únicamente por la cantidad De atletas de alto calibre Que han portado esta presea Hablamos de Universo 2000 Meister Niela Dos caras Junior, Ultimo Guerrero Cien caras, Conan Prácticamente la crema Innata de la década de los 90 Ha portado este título Y hoy en día se sigue viendo Combatazos, pero el problema es que El Consejo está saturadísimo De títulos y hace que Combates que podrían ser Increíbles Combates merecedores de 5 estrellas Sin necesariamente no luzcan Porque pasan en funciones De viernes cualquiera Cuando perfectamente este título Tendría que estelarizar un aniversario Puesto 6 Campeonato Mundial Crucero AAA Es un título quizás de menor rango Al ser destinado a una división De menor peso Pero genuinamente Ha sido más consistente A lo largo de los años Ha sido partícipe de incontables historias Y ha sido propulsor De muchos ídolos Ahí tenemos a Daga La de Dokir Participó en la historia Del tricampeonato De Johnny Mungo Lo malo es que hoy en día Al igual que con Octagon Junior Commander Si bien puede dar un papel Increíble como campeón de esta división No veo que AAA tenga intención De dar un buen papel A los títulos este año Puesto 5 Y con el único empate De este top Tenemos a los campeonatos históricos Antes conocidos como Campeonatos NWA Siendo los títulos máximos Del consejo mundial Los tres Son básicamente El mismo título Y al mismo tiempo Tienen una preferencia Sobre cualquier otro Y eso es mucho a decir Porque De verdad Si no han visto La cantidad de títulos Que maneja el consejo Es una barbaridad Además de los que expropió Pero ese no es el punto Hablaremos de eso Un poquito más adelante En fin En cuanto a esto No puedo decidir Por cuál de estos Será más importante Y los tres Han sido portadores De grandes leyendas De la edad moderna De la lucha libre Además de que A nivel estético Quizás junto con los de The Crash Sean mis favoritos Se merecían un puesto compartido Es todo Por cierto Si el único que cree Que el consejo Debo unificar los títulos Ahora si podemos hablar Largo y tendido De estos muchachos Verán Todos los campeonatos nacionales Tendrían que ser controlados Y oficiados En eventos Organizados Por la comisión De box y lucha O en su defecto Regulados por esta Por medio de las empresas Como pasaron En la década de los 90 De ahí que tengamos A varios atletas En los historiales Tanto de triple A Consejo E independientes Portando esos títulos Contrario a lo que sea Que hoy en día Piensa el fantasma Que deben ser No es por nada Pero Se acuerdan Que cuando llegaron Las superiores Pisa triple A Tenían Los títulos nacionales Como por ejemplo Octagon O los hermanos Dinamita Pero bueno Ese no es el caso En el particular El título de peso completo Es el que más Se vio afectado Por esta polémica Debido a la salida De DMT Y su desconocimiento Como el campeón Peso completo nacional Y posteriormente El cual sería Ganado por el sagrado Y posteriormente Por Star Black Hoy en día Es por ello Que si bien El campeonato Peso completo Tendría que ser El que más valor Tendría De los tres Que siguen Es por ello Que se queda Con el puesto 4 La medalla de bronce Es para el campeonato Nacional Semicompleto Y si bien Ya hablamos De lo negativo De estos títulos De hoy en día Hay que hablar También de lo positivo Son campeonatos Muy importantes Son campeonatos Que han trascendido Generaciones Y si bien Les hace vuelto Un rediseño Urgentemente La verdad Es que son Muy Muy relevantes Hoy en día Y siguen Impulsando Carreras Si bien Ya no son Las presas Máximas De la industria Como en su edad De oro Lo fueron Hoy en día Siguen Impulsando Talento No por nada Esfinge Tomó tanta relevancia A partir de que Le quitara Este campeonato A ángel de oro Puesto 2 Campeonato Nacional Medio Si bien Está técnicamente Al mismo nivel De estatus Que sus otros Dos hermanos Dios Vean el historial De luchadores Que han portado Este título El dandy El santo Blue panther Hijo del espectro Tenemos Tenemos una larga Lista De grandes Atletas Que han portado Este cinturón Las más grandes Leyendas De la lucha Libre Y los ídolos Más importantes Han portado Esta presea En su cintura Y a tener historia En las tres Empresas Más importantes Que ha visto Este país Consejo Toreo Y triple A Simple y sencillamente Merecían Este puesto Y si no avanza más Es por el maltrato Que le da el consejo A sus títulos Dejándolos En un muy Muy lamentable Segundo plano Medalla de oro Y por más que le duela A los detractores De triple A Y las viudas Del toreo Tenemos al mega Campeonato De triple A En primer puesto ¿Cómo es posible Que pongas ahorita En primer lugar Un campeonato Que lo porta Un grillo Un luchador Mini Como hijo Del vikingo ¿Dónde está El campeonato UWA Completo De Kanak? Será maltratado Será un título Que hoy en día Perdió mucho Su valor Pero genuinamente Un título Un título Que ha causado Tan revuelo Que está realizado Un evento Tan grande Como triplemania Que ha sido portado Por uno De los mejores Luchadores De la edad Moderna Como lo es Ken Omega Además de Ex campeones De otras empresas Como Dr. Wagner Junior O Alberto Del Rio Además De que Hoy en día El portador Le duela A quien le duela Y por más De que gente Como ERW O cualquier otra Persona Llore diciendo Que es un reinado Vacío Ha logrado Posicionarse En el quinto Mejor luchador De todo el mundo Es de admirar Es de admirar Porque sinceramente Este campeonato Ha dado Grandes momentos Rivalidades Luchas de ensuello La mejor lucha De todos los tiempos De triple A Ha sido Por este título Y si bien Los campeones Que tiene Van desde Lo horrible Como fue Phoenix O Jeff Jarrett Hasta lo increíble Como fue Dr. Wagner Junior O Tejano Junior Creo yo Que este título Hoy en día Es sin duda El más apreciado No solo A nivel nacional Sino A internacional Y creo yo Que en un futuro Quien destrona Hijo del vikingo Va a ser Un gran campeón También Y triple A Puede Puede que cometa Errores Pero este título Sabe Perfectamente Que vale mucho Este título Ya es reconocible En el extranjero Y eso es lo que A triple A Le importa Y si De verdad Aprecia eso Más le vale Que cuide Quien porta Y como porta Este título Y más le vale Que le den Nuevos retadores A vikingo Porque De verdad Ya estoy harto De verlo Contra commander Hidralistico Ya lo dije En mi video De por qué Los campeonatos No tienen valor En México Es responsabilidad De las empresas Brindar retadores Interesantes Tramas Atrapantes Y sobre todo Un digno campeón A cada título Desde los minis Hasta el campeonato Máximo De cada empresa Merecen ser tratados Con respeto Simplecidamente Así deben ser Las cosas Y de momento La historia No pinta Para cambiar Y lamentablemente Las cosas No pintan Para cambiar En un futuro El consejo Sigue con su Inflación De títulos Y AAA Sigue Desaprovechando Cada función Que tiene Para quizá Meter una lucha En el campeonato Y creo yo Que es un grave error Pero De momento Los luchadores Siguen dándolo todo Varios campeones Como el hijo Del vikingo O gran guerrero No son mal Los luchadores En sí Sino que la empresa No sabe Cómo buquear Los títulos Y las pocas veces Que lo hacen Dan combates Bastante impresionantes Personalmente El combate De hace poco Con euforia Y gran guerrero A mi me encantó Al igual Que la lucha Entre el realístico Hijo del vikingo No son malos Encuentros Pero no se siente Ese peso titular Y creo yo Que haciendo Pequenos cantos Tratando con un poco Más de mimo A los títulos Se lograría En grandes cosas Pero bueno No se olviden Que todo diciembre Estamos de Manteles largo Estamos con Este especial De cuatro partes Y la siguiente Escena Las cabelleras Más valiosas De la lucha libre Actual De momento Me despido Ustedes Sigan votando En las encuestas Para premiar A lo mejor De este año En los Chinoworlds Y me despido Por el momento Yo soy Chinohiro Gracias por seguir Sintonizándonos Bye Abogacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac